A veces creo que soy dos mujeres en una Que viven la constante contradicción De amar y odiar locamente a la misma persona De ser una dócil gatita o leona feroz De noche quisiera volver nuevamente contigo Quisiera besarte y amarte con pasión Al amanecer me da pena saber que te has ido Y vuelves a quemarme el corazón Tu amor me está llenando de inseguridad Me está robando a medias la felicidad Estoy polarizada, ardiente y congelada Subida con la gran amigüedad Tu amor es una media guerra y media paz Tu amor es blanco y negro en su totalidad Es tan divino, tan mezquino y tan controversial Amor con doble personalidad De noche quisiera volver nuevamente contigo Quisiera besarte y amarte con pasión Al amanecer me da pena saber que te has ido Y vuelves a quemarme el corazón Tu amor me está llenando de inseguridad Me está robando a medias la felicidad Estoy polarizada, ardiente y congelada Subida con la gran amigüedad Tu amor es una media guerra y media paz Tu amor es blanco y negro en su totalidad Es tan divino, tan mezquino y tan controversial Amor con doble personalidad Y ya no puedo más Ya no puedo más Amor que llega y se me va Con doble personalidad Tu robaste mi cariño y no quiero subir más Amor que llega y se me va Con doble personalidad Me quitas el sueño y por más que me empeño Yo no puedo, no puedo olvidarte Amor que llega y se me va Con doble personalidad Tu amor es una guerra que busca la paz Si tú me lo quitas, ¿por qué me lo das? Amor que llega y se me va Con doble personalidad Ya no sé lo que hacer Para darse mi querer Amor que llega y se me va Amor que llega y se me va Con doble personalidad A ver